Oye Oye Vaya Oye 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 Llego el chambuí, de allá, de la loma el chivo Pa' que la gente se parta conmigo, a los ricos ricos Oye, sin lío, esto es pa' que se quita el frío Es que yo vengo con una bendición, pa' seguir cumpliendo mi misión Me encanta el acuerdo de Cuba, acá que salga el sol Oye, no quiero dudas, avanza, que este ritmo no cansa Yo sé que tú sabes que es mejor que una amenaza Pa' que suerte la chambeta, el loco del pire vea Los maestros se remenan, pártete, pártete, pártete como es Que ya llegó el chambuí, un chambuí dio del pire vea Oye, repítelo otra vez Que ya llegó el chambuí, un chambuí dio del pire vea Y como dice Que ya llegó el chambuí, un chambuí dio del pire vea Y preparados Después de esto ya no hay nada Después de esto ya no hay nada Después de esto ya no hay nada Oye, conmigo se cerró con capacidad Después de esto ya no hay nada Y que yo soy la pesada de contra la payasa que Después de esto Auxilio Después de esto Socorro Después de esto Llegaron los bomberos Después de esto Se le 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 Después de esto Hay una gente por ahí Que dice que no tengo calidad Pero más grande es la realidad Oye, que tú si no sabes nada Que lo que tienes no es tuyo Sobrullo Oye, suelta lo que no es tuyo Y yo te pregunto Es que tú sabes que no aprendiste Mejor escucha mi coro que dice Esto es lo último que trajo el barco Esto es lo último que trajo el barco Esto es lo último que trajo el barco Mira mami que rico te lo canto Esto es lo último que trajo el barco Esto es lo último pa' mi Cuba Esto es lo último que trajo el barco Mano pa' arriba Esto es lo último que trajo el barco El marco, chancho, eso es lo último que trajo el marco, como dice, eso es lo último que trajo el marco, eso es lo último que trajo el marco. Tengo lo que te gusta y te lo traigo a la medida justa. ¡Sahore y aromami!